Dice, sabiendo que la chica de la figura mide 1,62, vamos a dibujar la figura, tenemos una chica aquí, que mide 1,62 metros, no como decía un amigo mío, mide 1,62 metros, y me dicen también, que ella está a un metro de la farola, y que desde donde yo mido el ángulo, está un metro y medio, y me dicen que calcule la altura de la farola, fácil, fácil, ¿no? Dice la línea, ¿qué es la eso? Tengo un triángulo chico, donde esto mide 1,5, esto mide 1,62, y tengo un triángulo grande, que es semejante a él, porque estas dos líneas ya son paralelas, y el resto mide 2,5. Pues, puedo hacerlo de variedad de maneras, voy a hacer h partido 1,62, igual a 2,5 partido 1,5. Pues, mide 2,7 metros total, venga. Sí, bien.